Bueno, en el día de hoy os traemos varios valores que a cierre de la sesión en Wall Street se mantienen con timing. Traemos algunos valores del mercado europeo, otros valores del mercado americano. Empezamos en el primer bloque por Ferrovial. Ferrovial que el viernes lograba subir un 2,18%. Fijaos dónde está, 29,55 y tiene toda la pinta de ir a buscar niveles de 30,50. Sigue con la asignatura pendiente de la ruptura de los 30, pero pensamos que es cuestión de unas pocas sesiones que veamos superar esa cifra. Timing alcista en Ferrovial, al igual que en IAG, que son junto con Amadeus, quizá los valores con más timing en el corto plazo. Esta estructura de triángulo ascendente con estos mínimos ascendentes, pues la verdad que tiene muy buen aspecto. Dentro del mercado europeo os traigo una compañía de maquinaria industrial, medición y control de gases, sobre todo para aire acondicionado y refrigeración de coches. Se llama INFICON. El tíker es IFCN. Fijaos cómo ha logrado romper la resistencia de los 1,030 francos suizos. Está dibujando esta figura que nos gusta mucho, este triángulo de giro que tiene la verdad que buen aspecto y es bastante limpio. El siguiente nivel o el siguiente objetivo podrían ser los 1,160, recordad que estamos cotizando a 1,074 y tiene un posible objetivo en esta zona, en 1,292 francos suizos. Estructura técnica alcista de largo plazo y la verdad que tiene un aspecto pues maravilloso. Tercer valor. Bueno, fijaos, os quería traer también un poco cómo van las cuentas de INFICON. Fijaros las ventas netas, cómo están mejorando. Vemos una progresión clara desde el año 2020. Está mejorando también el EBITDA. Fijaos qué diferencia, cómo va poco a poco aumentando. Mantiene los márgenes, incluso logra aumentarlos ligeramente y también está aumentando otro ratio que a mí me gusta mucho tener en cuenta que es el free cash flow. Por lo tanto, muy interesante toda esta evolución de sus cuentas. También ha aumentado progresivamente el dividendo, por lo tanto, bien por INFICON. Bueno, vamos por la siguiente. IPS SOMET. También de Suiza. El tíker es YPSN. Ya sabéis que este tipo de estructuras nos gustan bastante. Este tipo de figuras de vuelta con esta figura de sopera. Claramente ha roto resistencia. Aquí el valor ya ha salido al alza. Bueno, os lo traigo por que lo veáis y le echéis un vistazo. Está en niveles de 2,63 y probablemente pueda seguir subiendo. Es una compañía experta en fabricación de inyectores para empresas farmacéuticas y biotecnológicas. Fijaos también en sus cuentas, que las tenemos aquí. Fijaos la mejora de las ventas y, por supuesto, del EBITDA, que es bastante llamativo. Resultado de margen de operación también aumentando. Resultado de explotación, fijaos cómo pasa de 9,29 millones a 178 proyectados para 2026. Aumento del dividendo y también aumento del free cash flow que va de negativo a situarse en 32,9 millones en 2024. Tiene buen aspecto. La verdad que ya ha roto, pero bueno, quería que la vieses. ¿Qué ha hecho históricamente Goldman Sachs respecto al SP500? Pues en octubre, aquí el 24 de septiembre, cuando estaba cerca del suelo, recortaba el precio objetivo a 1.600 desde 2022. Justo cuando hicimos los mínimos. Estaba recortando. Y ahora que estamos en máximos, bueno, no en máximos, pero que ha subido, lo que ha subido ya el SP desde mínimos, están empezando a subir. Ojo, porque puede ser un primer indicador de que deberíamos de tener una consolidación o un ligero recorte antes de afrontar nuevas subidas. Simplemente es una reflexión. Ojalá el mercado siga subiendo, ¿eh? Aquí queremos ser. Pero yo te lo he traído. Me gustaría ver los diferentes niveles. Luego te voy a compartir, Alberto, el Word. Sí que es verdad que, por ejemplo, aquí el 6 de febrero subió el precio objetivo a 4.000 y según va subiendo el mercado, va subiendo el precio objetivo. Es decir, va un poco por detrás. Para efectivamente ver que hoy en día ya probablemente a Goldman no le hace caso ni Blas. Con lo cual, ojo, a Mike Wilson, que está muy, muy a requerrer con esa visión bajista. A ver si consigo un vídeo esta mañana de José Antonio Binder, en el que hablaba precisamente de lo que nos trae tú ahora, Miguel, que es ya de traca. O sea, este hombre, R que R. Y bueno, recordad que él nos decía que íbamos a tener un mercado bajista, vamos, antológico. Antología del mercado bajista en verano. Veremos. Ya veremos cómo probablemente no es así, pero sí que podríamos, por esa bajada del VIX que os comentábamos, Miguel y yo, la semana pasada. Y esas, bueno, subidas de recomendación de Goldman tener una parada temporal. Bueno, y dentro del mercado europeo sigue saliendo todos los screeners Mercedes, que sigue con buen comportamiento, que el viernes logró subir un 1,22%. Fijaos dónde está, está en la zona de 76 euros. ¿Logrará romper la resistencia? Yo creo que sí que tiene posibilidades de romper y de escaparse a la alza. Desde luego, la vela del viernes invita al optimismo de cara al lunes y la estructura, pues invita a pensar que después de llamar tantas veces a la puerta de la resistencia de los 76, acabe rompiendo la alza. Tiene buena pinta, echarle un vistazo, MBG, Mercedes-Benz, dentro del mercado alemán. Bueno, y nos pasamos ya a Wall Street, a mercado americano. Y es que Tesla consiguió el viernes de nuevo subir un 1,81% y lograr conseguir niveles de cotización de 260 dólares. Fijaos en esta recta y retrit, que os hemos insistido bastante. Pasa por niveles de 280 a 285 aproximadamente. El objetivo de 250 ya ha quedado atrás, pero es que la vela semanal sigue siendo bastante noble y sigue invitando al optimismo. Aquí tenemos vela diaria, la estructura es buena y la ruptura está clara. Yo creo que tiene muchas posibilidades de ir a testear este nivel. Debería haber una consolidación, pero la realidad es que la compañía sigue subiendo. Por lo tanto, bien por Tesla, que sigue con timing alcista. Y las Intel, por supuesto que las Intel lograron conseguir por fin el objetivo de 36. También lograron subir el viernes un 1,54%. Objetivo claro en 38,30 en primera instancia. Ha logrado romper esta recta directriz bajista. Y la verdad es que, dado el buen momento de los semiconductores, pero la verdad que Intel está recuperando un poquito mejor en la última semana y está logrando llevar a cabo o desplegar una performance un poquito mejor que los rivales, tiene pinta de que todo es posible. Por lo tanto, vamos a estar muy atentos a ella esta semana y también con timing positivo en la semana y en la sesión. Bueno, vamos a otra compañía. Nos vamos a embotelladoras. Val Corporation. A mí es una compañía que me gusta como casi todas las embotelladoras y el sector. La verdad es que me llama mucho la atención. Ha estado muy golpeada. Fijaos cómo logró subir muy fuerte y hay una estructura alcista a largo plazo, lo cual a mí me encanta. Hay una corrección muy fuerte y seguimos vigilándola por si diera señales de entrada. Bien, el viernes salió una noticia a la palestra de que quería vender su unidad aeroespacial por importe de 5.000 millones de dólares. Esto hizo que el valor subiera un 7%. Aquí tenéis la vela diaria, que es muy llamativa. La siguiente resistencia son 62 dólares. Ojo que 38.2 de FIBO nos da un objetivo aproximadamente en 65. Pero el lunes va a seguir con el catalizador positivo probablemente de la noticia de la venta de esa unidad aeroespacial y probablemente intente testear la resistencia en 62. Por tanto, atentos a Val Corporation, que la verdad es que en el corto plazo pinta bien y tiene un precio atractivo a medio plazo. Estados Unidos permitirá que los fabricantes de chips de Corea del Sur y Taiwán mantengan sus operaciones en China. Esto en línea con lo que tú nos comentabas la semana pasada o hace dos semanas respecto a Micron, hace que Corea y Taiwán constituyan un bando diferente al de China. No sé cómo lo ves, cómo ves la noticia. Es muy importante, es muy importante esa noticia. Fijaos, ¿dónde está la trampa que no sale en la noticia? O por lo menos no vemos en ese titular. La trampa está en que las restricciones ya se impusieron hace tiempo. Y diréis, ¿qué restricciones? Bueno, pues las restricciones de exportar esos países a China, esos semiconductores que ya pasan de, no sé si son de, menores de 9 nanómetros, el chip. No recuerdo exactamente cuáles son las cifras. Pero estamos hablando de los chips más avanzados. Estados Unidos ha prohibido a todos los países de su órbita, que son los únicos que tienen esos chips tan pequeños, tan capaces de generar transistores, obleas, con chips tan pequeños, ha prohibido que se los exporten a China. La noticia lo que te dice es que no tiene ningún problema en que comercien con China. Bueno, no tiene ningún problema, siempre que no sean esos semiconductores. En realidad, lo que le habrán dicho esos países, países no, Taiwán no es un país porque es parte de China. Y Corea del Sur le habrán dicho a Estados Unidos es que, oye, es que si nos obligas a eliminar nuestras exportaciones a China, nuestra economía se va al garete. Entonces Estados Unidos ha dicho, vale, podéis exportar lo que queráis, menos esos microchips, ¿de acuerdo? Con lo cual, claro, tú ves esa noticia y dice, ¡ay, qué bueno es Estados Unidos que les permite exportar! Sí y no. ¿De acuerdo? La noticia es muy importante, Miguel. Fijaos que no pierden la oportunidad de dar una visión bajista, que esa es la clave precisamente de las subidas. Que cualquier oportunidad que tienen para salir hablando esas voces interesadas, que se mal llaman autorizadas, es siempre para decirnos que, oye, que esto es muy bajista, ¿eh? Uy, ¿cómo recuerda esto la crisis de Lehman Brothers? Uy, estamos muy tranquilos con los bancos, pero en cualquier momento esto... Es que no pierden oportunidad de engañar al inversor. Amigos magos, estos son grandes noticias. Yo sé que cuando Miguel nos las trae, vosotros os alegráis porque decís, ¡muy bien! Pero no viene de más, además de alegrarnos por nuestras posiciones, entender de cara a futuro que siempre que veamos esto debe estar ya apuntalado en nuestro sistema de conocimiento bursátil que hay que actuar a la... Bueno, y vamos con Steve Lauder, que no ha dicho su última palabra. En mi opinión, esta caída tan importante desde los 3,70, también producto de esa ralentización de la demanda en China, ha sido excesiva. Ha sido un castigo excesivo el que ha sufrido Steve Lauder, que tiene una estructura técnica alcista de largo plazo, aquí lo podemos ver, y en mi opinión, este último giro nos está dando una clara señal de que el valor quiere cambiar su tendencia. La superación del número redondo de los 200 es otro factor importante. Vemos como aquí hay una resistencia en 209 y, ojo, porque este gap a cubrir le llevaría hasta 241 dólares en caso de querer cerrarlo. Desde mi punto de vista, creo que es una compañía que merece mucho la pena, que vamos a ver cierta mejora para el que no tenga mucha prisa a 3, 6 meses vista y camino abierto a aprovechar esta oportunidad en el precio en Steve Lauder, que creo que puede dar alegrías a los inversores. Siguiente valor. Vamos con Henry Sein. Este es uno de los grandes productores o fabricantes de productos dentales a nivel mundial. El tíker es HSIC. Ha aguantado muy bien la zona de soporte en 74 dólares y ha hecho un pequeño giro. Estamos cotizando en 78. Fijaos la estructura técnica de largo plazo, que es muy alcista. Este tipo de valores sufren mucho cuando la economía no va bien, pero ahora estamos viendo cómo está intentando recuperar. ¿Logrará algo parecido a lo que consiguió Alain Technology, su homóloga en Estados Unidos? Puede ser. Pero el camino está abierto y esto creo que retomará la senda alcista en el momento que veamos que la economía empieza a funcionar un poco mejor. Quizá esté adelantando ya esa mejora. Importante la superación de estos entornos. Fijaos en los entornos de 80 dólares. Desde luego, rompiendo 80 dólares, tiene muchas posibilidades de ir a buscar 86, 87 dólares. Siguiente valor. Bueno, qué bien lo está haciendo Intuitive Surgical. Qué bien lo está haciendo Intuitive Surgical, que ya ha conseguido el objetivo de 325. Pero fijaos cómo ha logrado romper la resistencia con fuerza. El viernes en Wall Street subió otro 0,33. Camino abierto a estos 370, que son los máximos. Ya sabéis, sistema de robótica da Vinci, cirugías por robótica, intervenciones quirúrgicas por robótica. Intuitive Surgical, que sigue con timing alcista. Mars Marlenan, dentro del sector asegurador. La estructura, la verdad, este valor ya estaba muy alcista. La estructura es maravillosa. Fijaos cómo tenemos aquí un objetivo en 200 de este rango lateral que tenemos aquí dibujado. Y va por ello. 181,15. Muy buenos fundamentales. Ticker MMC. Valor para inversores tranquilos. Con poca volatilidad. En fin, cabear en estado puro. ¿Y qué bien lo sigue haciendo Cintas Corporation? Ya sabéis que elabora todo lo referido a productos o ropa o vestimenta de trabajo. 491 dólares. Bueno, ya tenemos ahí los 500 dólares. Ya tenemos el número redondo a la vista muy bien por cintas. Pool Corporation también recuperando. A punto de romper esa resistencia, fabricantes de piscinas, y si rompiese claramente los 360, quizá podríamos ver un 400 en el horizonte. Me da buenas sensaciones. Creo que lo puedo hacer muy bien. 0,12% arriba el viernes. La estructura de corto es buena. Es una empresa que ha sido muy castigada. También es verdad que subió mucho con el tema del COVID, pero la estructura de largo, como veis, es alcista. Y creo que la retomará. HCA Helker, la verdad que muy bien. Fijaos cómo ha logrado romper la resistencia que tenía en 2,80. Estamos en 2,90. Camino número redondo de los 300. Hombro, cabeza, hombro invertido con implicaciones alcistas. Posible objetivo del hombro, cabeza, hombro. 350 dólares. HCA Helker. Tenedla muy en cuenta porque lo está haciendo muy bien. Gardner, dentro del mercado americano también, fijaos cómo está prácticamente en su resistencia, con este triángulo ascendente en marcha. Podría buscar los 3,75, muy probables. 3,56 ahora mismo. ¿Qué es lo que tenemos que ya considerar normal? Que si se produce un susto, va a ser un susto sin demasiada importancia. Por no deciros que prácticamente sin ninguna importancia. Porque aquí lo que estáis viendo, amigos, es que en contra de lo que nos dice el señor Mike Wilson, ese apóstol del mercado bajista... Muy buena noticia para MD, que ya está con Microsoft y ahora como cierre este deal con Amazon, en Premarket he visto que está subiendo en torno a un 1,56%. Está condicionando el primer ministro japonés a una presentación de una moción de censura el posible adelanto electoral. Si se produce esa moción de censura, tendríamos que ver cuál es el rango a la hora de colocar la fecha electoral que tiene ese primer ministro de cara a ver probablemente subidas en el mercado japonés hasta ese momento, si es que se tienen que producir. Ahora bien, por ahora tenemos que esperar a ver qué es lo que sucede con esa moción de censura y si efectivamente se presenta, cuándo fija fecha de elecciones el primer ministro japonés. Pero tened en cuenta que siempre, todos los países que tienen margen para presentar las elecciones en una u otra fecha, Estados Unidos no lo tiene, pero muchos otros países sí, todos eligen el mejor momento económico posible para celebrar esas elecciones. Donald Trump es un imperialista industrial, no un imperialista bélico. Es decir, que él quiere que Estados Unidos sea grande y que industrialmente domine el mundo. ¿Vale? Es más noble. Está bien, te lo compro. El otro sector dice, ¿para qué nos vamos a complicar si podemos hacer la guerra? Entonces, yo en ese sentido veo con muchísima más simpatía a Donald Trump, pero es imperialista. Recordad que el primer mandatario que fue a Alemania a amenazar a Alemania con el problema del Nord Stream fue Donald Trump. Primero que les dijo que dependían demasiado de la energía rusa fue Donald Trump. Imperialismo en todo grado. Pero bueno, sí que es cierto que prefiero que esté Donald Trump en el poder que la marioneta que tenemos ahora mismo con el peligro que conllevan con sus guerras all over the world. Así es que, Miguel, formidable noticia. Estoy de acuerdo contigo. El SP, subida al 13% year today, 7 acciones responsables del 90, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, del 93% la subida. El resto del mercado solo ha subido un 1,4. Fíjate lo que ha aportado cada valor. Esto me parece muy interesante. Apple ha aportado el 2,4, Microsoft el 1,9 de toda la subida del SP, NVIDIA el 1,8, Alphabet el 1,3, Amazon el 1,2, Meta el 1,1, Tela el 1,1, Broadcom, AMD, Salesforce y el resto del mercado, fijaos, solamente Apple casi ha duplicado el comportamiento de los 493 valores restantes. Es increíble. Es alucinante. Esa estadística es alucinante ese gráfico. Madre mía. ¡Logito! Pero es que a todo lo que estás comentando hay que añadir un matiz clave. Y es que no es que estén entrando en renta variable tecnológica. No, no. Están entrando en bonos, en deuda. Bonos. O sea, es decir, que siguen todavía con una mentalidad totalmente segura. Es decir, mentalidad industrial. Yo voy a comprar deuda de empresas tecnológicas. Chicos, esa es la prueba de que el dinero no está entrando en la bolsa. Incluso cuando un sector está de maravilla, los grandes gestores no eligen el riesgo puro y duro que es la bolsa. No, no. Eligen la parte segurola, entre comillas. Bonos de empresas tecnológicas. Es que es blanco y en botella. No porque las tecnológicas deban subir mucho. Ya han tenido una gran subida. No porque sigue habiendo un grandísimo sentimiento negativo en el mercado. Y ahora lo vamos a comentar cuando hablemos de los índices. Es espectacular, Miguel. Ese dato de los bonos es clave. Es lo que nos quiere decir este señor Jarnet. Nos quiere decir, no compres. Siendo uno de los bancos más grandes del mundo, el que maneja. ¿Qué es lo que en realidad está queriendo decir? No os incorporeis ahora al mercado, chicos, porque esto tiene que subir. Y mucho. Y yo, cuando esto haya subido, diré lo que dijo el otro día Mike Wilson. Bueno, sí, me he equivocado, pero... Y este señor, Jarnet, cuando el mercado suba lo que tiene que subir, que lo hará, saldrá un día y nos dirá, ay, pues mira, sí, me equivoqué. Pero ahora, pero ahora yo rectifico y tenéis que comprar. Eso es exactamente lo que va a hacer. De manera, amigos, que en nuestra sección siempre bajistas del mundo, hoy traemos al señor Michael Jarnet. ¿Cuál es el mejor sector de la semana? Adivina, Alberto. No puede ser otro. Technology, 5.47. ¿Y sabes cuál es el segundo? Consumo cíclico, 4.28. Esto en diciembre no lo quería nadie ni ver. Y ahora todo el mundo está hablando de tecnología y consumo cíclico. Performance, Year Today, 39%, 24%. Todavía tengo grabado el programa ese de diciembre, principio de enero, en el que comentábamos todo esto. Fijaos, utilities y energía, que ahora no las quiere nadie ni ver. En energía sería un poco más cauto. Ya sabéis lo que piensa el petróleo. Pero ojito con utilities, ¿eh? Porque esto va a volver a hacerlo bien. ¡Gracias!